Sí, sí, ya nos estamos acostumbrando a querer ver la nueva temporada. Esta vez va a ser en ropa deportiva. Hablamos con la gente del aire, con Irene. Y sí, ella está muy contenta, muy embalada. Esta semana viajaba y traía todo nuevo de invierno. Espero que venga frío nomás, es lo único que esperamos. Pero sí, las chicas van a estar con muchos colores, muchas texturas de tela a la parte deportiva. Muchas calzas, para hacer todo tipo de deportes. Ella tiene una amplia gama de cosas. La verdad que va a estar bueno, va a estar muy lindo. Y también con la comida de nosotros, para venir a charlar y para pasar una noche distinta. En cuanto a la gastronomía que va a ofrecer la piazza, ¿cuál es el menú? Esta vez vamos a hacer una entrada en paradita caprés, que es una empanada de tomate y queso, que a las mujeres les gusta mucho. Y después, en plato principal, va a ser niño envuelto de lomo con ensalada y frita. Un menú siempre muy completo. La idea es que las señoras puedan venir a disfrutar del desfile, comer algo rico siempre como decimos y, bueno, pasar una noche distinta. Sí, sí. Esta vez la diferencia va a ser que la tarjeta, está el bombón escocés también de postre, la tarjeta va a incluir solamente la comida. La bebida va a ser aparte. Así, cada una elige lo que tomar, porque está la mujer que le gusta tomar un vasito de agua o algo tranqui, y está la señora que le gusta tomar un buen vino, sentarse tranquilas, no salimos mucho, así que cuando salimos tomar un buen vino o algo así. Entonces, cada uno consume y le va a pedir a la moza lo que le guste tomar. ¿Cuál es el precio de la tarjeta? 130 por persona va a ser la tarjeta de la comida, todo incluido, va a haber sorteo. Tienen que ir, obviamente, reservando para ya tener los lugares, para, bueno, confirmar los espacios, porque sabemos también que hay un espacio reducido, ¿no? Porque todo lo que es la parte de arriba se deja para el desfile, para las modelos que se cambian, entonces tenemos la planta baja, digamos, ¿no?, para lo que es mesa. Sí, sí, ahora más que es en invierno, que no podemos abrir afuera, nuestra idea siempre es llenar la parte de abajo, cosa que las modelos estén solamente acá adentro desfilando, y sí, va a estar, creemos que reserven al número de la piazza, o si no, a los auspiciantes, que esta vez está al aire, la liga con sus zapatos de, su zapatilla y un nuevo negocio, Innova, que va a decorar y va a hacer un touch y unos regalitos para nosotros, la invitamos a Cacerita como para unos regalitos también, y la peluquería de estilo, que es de Danisa Frigieri, que es una chica nueva acá en San Carlos, que abrió sus puertas con su peluquería, y entonces vamos a conocerlas entre todos. ¿El número para reservar las tarjetas está aquí? El de la piazza es 155, 12, 702, y después, si no, cada negocio va a tener su lista como para anotarse y reservar su mesa, y entonces yo después armo todas las mesas acá adentro. ¿Hasta cuándo hay tiempo? El desfile es el jueves, ¿se puede reservar hasta cuándo? Hasta el miércoles, hasta el miércoles porque va a ser un plato más producido esta vez, entonces la cocina ya quiere saber.